Listo, nos quedo solo ese Cuidado Arte Ese es el que vamos a atrapar Listo, tres flechas nomas Atrapalos ya, atrapalos ya Pokémon Ahí volvió, ahí volvió ¡Ay! ¡No Fidel! Cuidado, me atrapaste Te agarre en el aire, eh ¡Wow! ¡Ay, pero espérame! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos, el día de hoy Estamos en otro capítulo de Arte Aquí con mi amigo Chencho ¿Qué pasó? Controla tú Es que les estoy echando un polvazo Sí, güey Por eso Y aquí con mi amigo Arte Que hoy tiene un armosado ¿Cómo estás Arte? Ahora sí amigo, muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muéstanos tu homación Déjate echarte un polvazo ¡Ay! ¡No! ¡Qué agarraste! Lo tiro del puente ¡No! ¡No! ¡Agarraste a la más perra cargada! ¡Wow! ¡Qué chévere! Puedes agarrar a la más perra cargada Ah, pero yo me puedo soltar, ¿no? Yo no me puedo soltar Que no te conviene cuando estamos así como en el abismo Claro, claro Porque se va y se mata No me agarres de mis testículos, por favor Agárralo bien, brother ¿Lo agarraste? Muy bien Bueno, yo creo que sería bueno antes de irnos como de aventura mostrarle a nuestros seguidores Cómo nos está quedando Bueno, cómo le están quedando a Chencho A Chencho, ¿eh? Porque le he echado ganas Claro Gracias, gracias Yo creía que éramos amigos Creí, creí que éramos amigos Bueno amigos Voy a hacer una modificación En la entradita de nuestra casa De nuestro humilde hogar Nos faltan las escaleras Ya yo me voy a sentar aquí Chencho ha cubierto gran parte de nuestro humilde hogar con muros de piedra Tenemos varios lugares, un amoblado Ese es Chencho Cómeme Es una pebolera Cómeme Chencho acá arrastrándosele A Chencho, ¿sabes qué deberíamos colocarle acá? Acá Y tenemos chimenea, qué delicia Yo la he puesto aribirris Uy, está muy chévere La hizo para... Para, para Navidad Ay, qué deliriente La puso para que dos personas estén aquí Y se empiecen a tocar Se empiecen a quitar la ropa Echenle agua Y se empiecen a hacer Y se empiecen a hacer Le cae mal la cuarentena ¿Qué cagado camina este, no? Cuando... Sí, camina como... ¿Cagado? Sí, como cagado, literal Sí, sí, sí Como si hubiera acabado de ir al baño Pero tuviera hemorroides Más o menos Sí, sí, sí El problema es como... Ya, ya hay carne El problema es como con... Con Fidel, ¿no? Es el más lento Bueno, el animal ¿Por qué dices así de feo? ¿Qué? No, pero sí Estás bien atrasado Oye, negro No me faltes al respeto Cuando tenemos compañía A ver, espera, espera Algo vi allá No sé qué es Algo grande A ver, a ver Mi nepe Espera Ay, porque ahora no me puedo... Ey, wey, wey Madafaka A que no me alcanzas Quiero volar Hijo de tu mamá Oye, ¿por qué no? Ah, sí, ahora sí puedo... Adiós Espera Ahí vamos Vamos a hacer la estrategia Cuidado Cuidado, cuidado ¿Ese aire... ¿Ese gruñido me puede empujar? Eh... No Ok Cuidado Gracias, señor Bien, acá está ¿Tienen...? Fidel Fidel, aquí está Míralo, ven, yo me voy para allá ¿Dónde está? Ahí, síguenle Esta cosa es muy grande A ver, gracias Gracias, gracias ¿Tienen arco? Sí No, yo no Pero... Pero con flecha normal Ok, ahí les voy a dar ahorita unas flechas Esperen ¡Oh! ¡Wow! Cuidado Se pegó un mordisco Yo creo que tienes que volar Está subiendo por un lugar No te está dando, ¿verdad? No, no me está pegando Pero sí quiere morderme Yo me voy a quedar A ver Sí, háganse un... A ver Yo no puedo hacer nada ¡Pinch en chuevo! Ahora sí me mordió Esperen, me mordió Aléjense, aléjense un poquito A mí me estaba tratando de morder Pero no puede ¡Ay, tiene una muñeca! ¡Tiene una sonrisa preciosa! ¡No, no te mueras! Me voy a morir Ya lo veo verde ¿En serio? ¿No tienes comida? Exacto No tengo comida Entonces él me mordió Y del mordisco me dejó un hueso roto A ver, vamos a ver si... ¡Chancho, chancho, chancho! Dime Agarra ese paquete rápido Ya lo agarré Ya agarré tu paquete Aquí ya me mordió Me mordió Me mordió un hueso Y me mató Me mordió un hueso Me mordió un hueso Me mordió un hueso Y me mató No ya te llego el chinchón ya te llego el chinchón oye es bien rapido el de el venado ese cuando pega los saltos uy cuidado que paso? me caí no pero como se te ocurre jajaja ayuda mami ayuda mami a ver fidel ven uy yo creo que arlo hizo de adrede no lo prometo que no más bien si choco con el suelo se pierde la... es que es increíble vas y me dejas ahí al puro jajaja a ver ah te moviste yo estoy acá ok bueno lo bueno es que chinchón nos va a ganar va a llegar más rápido no creo porque me estaba yendo por el lado que no era no te vas a caer fidel no yo solo estoy mirando observando mirando lo hermoso que es este mundo este paisaje lleno de peligros con las garrotas estas pero si no es que hay un ah no parece ser víbor a ver donde quedo el mamut y aparte te tengo que dar tus cosas antes de que interactúes con tu mamut ok a ver era por aquí no no me alcanzo a ver solo veo unas garras de tu bicho era por aquí según yo mi mamut debe verla a fácil eso si se supondría era un paisaje como espejadito yo me acuerdo que era una zona espejadita tiene que ser por aquí a fuerza a mi me están siguiendo dos dinosaurios para comerme ah bueno pero son chiquiticos ya te echaste esa lesita no pero no me ya los ya los dejé lejos a ver ay gracias amigo por fin antes de que hagas nada con el mamut déjame te doy tus items acabo de ver acabo de ver al t-rex negro por aquí ayyyy es un t-rex es un t-rex primo es un primate hey chinchote haceme los peinaitos no lo veo no veo al PRI es porque soy negro ahí voy eh tráenelo tráelo esa es mi intención pero nos va a vamos a tener que dar una vuelta un poco lenta a ver platicamos mientras tanto tu y yo y tu que tal uy chinchote tienes como muchas arrugas estas bien arrugado es la experiencia mijo no son arrugas son experiencias ah pues tienes bastante experiencia si ok con chicas también si ya voy ya voy y con animales traigo un t-rex a ver pues esto se llama zoofilia otra vine uy esta temblando el brazo de tanto sostener la flecha esto se llama otra cosa jajaja amigo parece que no conoces a chinchote si la verdad por los motivos y tu que tal amigo alce no no puedes subir hasta ahi como crees ah pues que bonitas por el otro lado a bueno pues si será la vuelta espera te voy a dejar aqui otra vez mi guasamalleta me vio y por eso leyó miedo ... ¿Qué es guasamalleta? ¿Quieres saber qué es una guasamalleta? Pues la verdad no, Chencho ¿Y eso qué? ¡Es un nepe! ¿Y de dónde viene ese término? ¿De tus tierras florencianas? ¿Me ven? Me lo inventé No, amigo, ¿dónde te fuiste? Es que estaba... No nos quiere hacer caso el T-Rex Ya, ya me quiere hacer caso Ya me mordió ¿No? ¿Ya se volvió a ir? Cuidado, Chencho, te matas Ay, Chencho, es que me mató yo también A ver, ¿dónde está? Yo no lo veo Yo tampoco ¿Cómo ves, amigo? ¡Ay, cabrón! Uy, allá está que se agarran Amigo, Chencho, ¿cómo canceló el... Disparó una flecha? ¡No! Cambiando un... Cambia de arma De ítem, listo Yo no veo nada Yo solo veo los numeritos Sí, yo también ¡Córrate, escorpión! ¡Córrate, escorpión! Ay, ay Por ningún lado No, me asustaste No quería volver a morir ¡No, qué locura! ¿Dónde están, amigos? Aquí, aquí ¿Dónde nos dejaste? Aquí, amigo, mira Míranos, aquí estamos Te prendo la torcha Arriba, abajo, derecha, izquierda ¡A tu izquierda! A tu derecha, les digo ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Atrás, atrás, atrás! Te miramos las nancas Las nancas Aquí estamos, mira Tengo una antorcha prendida ¡Ay, una luz! ¡Mira, mira! ¡En algún lugar! ¡Ya me dio mucha calor! ¡Ay, sí! La antorcha me hizo dar calor Yo no lo veo A mi izquierda ¡Mira, mira! ¡Ahí, ahí! ¡Derecha, derecha! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! Volví a dejar acá Me viste a dejar botado ¡Ay, güey! Te vas a morir Está bien herido El pobre, güey Sí, mira ¿Dónde están, amigos? Aquí, amigo ¿Quién nos ves o qué? No, es que cuando estoy tan lejos No Pero mira, estamos A menos de tres metros Ya llegué a tu lado Ese alfa está Y tu pajarita Está como chencho ¿Creen poder alcanzar A uno de esos? Podemos decidir por uno Mira, hay uno que ya está Por morir Que es el negro Ese no, ¿no? Ese no, David, ¿no? Eh, el que está Uy, es que el otro Está muy pegado acá Ese, ese no Es que hay un alfa Y hay otro que tiene el rojito No, no sé Uy, mira, ese está herido ¿El más herido? Creo que ese es el herido ¿Más herido? Sí, se va a pegar Mi flechazo En la cola Yo le estoy pegando En la, en la testa Nunca podrán A ver No, no, pero se está Poder demasiado Está que baila Está que hace rodeos Cuidado, Ar, te matan Cuidado, Ar Ahí está, uno menos ¿Pero lo mataste O lo tranquilizaste? A uno sí Ustedes están dándole Al verdecito, ¿verdad? Al, bueno Le estábamos dando Si, mataste Sí, pero Llémosle al verde Me voy a llevar A los otros Mira, empezó a huir Es porque está débil Porque ya se va a dormir Las flechas tranquilizantes Ya le hicieron Sí, sí puede ser, eh Ah, ¿se fue a tragar El otro? Qué maldita ave Voy, voy, voy Llegó, llegó otra vez Aguántenme, aguántenme Ahí voy ¿Por qué le tiraste al lado? No No sé Se cayó sola Se cayó sola Ándale, perro Dale, espera Que vuelva Sí, sí, sí Toma Ahí está Listo Listo, nos quedó Solo ese Cuidado, Arte Ese es el que vamos a atrapar Listo, tienen Tres flechas nomás Atrápalos ya Atrápalos ya, Pokémon Ahí volvió, ahí volvió ¡Ay! ¡No, Fidel! Cuidado Uy, me atrapaste Te agarré en el aire, eh ¡Guau! ¡Ay, pero espérame! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Viene para acá! ¡No! ¡Madrecita! ¡No, se dolió, se dolió! Gracias, amigo ¡Ah! ¡Qué estrés! A ver ¡Ahí! Ahí le pegué, pero no No se ha dormido ¡Ahí sí le pegué! ¡Uy! Le pegué otra Bien, bien, bien No lo veo No lo veo No lo veo Atráelo un poquito Atráelo un poquito más De la montaña Y queda la última Ah, se me dañó el ¿El arco? Sí No puede ser Mira, ahí viene ¿Ya tienen flechas? Uy, qué cantidad de daño le hiciste ¡Guau! Eso es bastante ¡Ahora caí! ¡Auxilio! Adiós, Chencho F en el chat ¡Chencho, quédate quieto! ¡No te... Ya no pude hacer nada por ti ¡Pin paz! ¡Pin paz! ¡No descansa! No es que... ¡No le lloro! No, es que... Es que me dicen que llores Y dicen que lloro Yo lloro Y gracias amigos por acompañarnos el día de hoy Como vieron la aventura En este fail En este fail Para capturar un T-Rex Ha sido infructuosa Tanto que me he quedado sin pantalones Pero como pueden ver ¡Pochino! Aquí seguimos con la esperanza De poder atrapar uno Así que esperen En el siguiente capítulo Recuerden seguir a Chencho En su canal Gracias De Cod... ¿Cómo es? Cod Rojas Cod En Cid Y en el canal de Art Arkaming MX ¿Sí lo dije bien? Sí, sí amigo Correcto Y recuerden dejar su comentario Darle like Y ya saben Amigos ¿Alguna cosa para decir? Nada Pronto vamos a tener un carnívoro Por lo... De entrada ya No perdimos dinosaurios Bueno, eso sí ¡Promesas rotas! ¡Promesas rotas! ¿Tienes algo para decir? Chencho Que tengo frío Que me quiere calentar Bueno, amigos Hasta luego Y no se olviden Lavarse la mano Bye, bye Bye Bye